Ah, ¿dónde? Pues en autopartes Nissan El Catiche. Entonces, vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401. Y si tiene tu banda, pues vamos por ella a carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditorio. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. ¡Bienvenidos! Semblanzas con su amiga Betty Altamirano Como siempre un gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida y pues qué gusto que nos acompañen. Háganos llegar sus comentarios, todo lo que ustedes quieran en esta noche tan especial como siempre aquí compartiendo los micrófonos con mis amigos. Presentamos a la licenciada Leticia del Carmen Vera Fernández, colaboradora, amiga y una gran abogada. Muchas gracias por acompañarnos mi querida Leti. Muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y aquí compartiendo el micrófono pues con dos hombres guapos, aquí tenemos a Chuy Losa y tenemos a mi querido Willy Vera Fernández, que tanto preguntan por él. Aquí está, aquí está como siempre la verdad este espacio de ustedes y pues muchas gracias por acompañarnos. Y pues para preguntar todo lo que ustedes quieran referente al tema que nos va a tocar el día de hoy la licenciada Leti es acerca de los derechos y de la ley de las personas con discapacidad que actualmente se está promoviendo referirnos a todos ellos como personas de condición diversa. El día 3 de diciembre próximamente tendremos el día internacional de la discapacidad, así que es un tema muy oportuno el que nos trae la licenciada Leti. Pero antes vamos aquí a preguntar al maestro Willy, mi querido Willy, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo van todas tus actividades? Pues afortunadamente todas mis actividades van muy bien. Vamos a pedirle a nuestro amigo Israel Trejo, que está en cabina, que nos mande el link para poderlo subir a mi Facebook. Muchísimas gracias, muy amable. Las actividades que nosotros desarrollamos, afortunadamente, creo que van en boga, van bastante bien. Tenemos ahorita clases de baile, mis clases de canto, tenemos el grupo de tercera edad. Entonces afortunadamente vamos trabajando. Sí, no nos podemos quejar. Muchas gracias. Muchas actividades, una gran energía. Y les quiero decir que próximamente ya es su cumpleaños. Sí, también. Entrando el mes de diciembre, el día 11 de diciembre. Así es. Que se cumple el maestro Willy. Así es. Y con una energía, ¿verdad? Que nos pone la muestra. Ya tienes ahí, ¿ya tienes la liga? Ya me hicieron favor de mandar la liga. Muchísimas gracias. Y como bueno, siempre saludando aquí a nuestros amigos de Guanatos, al ingeniero Israel Trejo en la dirección de operaciones y bueno, el ingeniero McCormick que ya se acaba de subir ahorita para trabajar en Radio AM. Y bueno, pues aquí en todas las redes sociales donde pueden contactarnos. El día de hoy, Chuy Loza estuvo en una marcha de la universidad. ¿Cómo les fue en esa marcha, Chuy? Muy bien. Es la marcha de la dignidad de nuestra alma mater, la Universidad de los Hijos de los Trabajadores. ¿El objetivo de la marcha? Era dar a conocer de cómo el gobernador del estado de Jalisco, mejor conocido en el bajo mundo como Al Farol, pues redujo el presupuesto, quitó presupuesto que le corresponde de manera justa y digna de acuerdo a la ley. Que se establece que debe de dar el 42% de presupuesto el gobierno estatal y el 52% el gobierno federal. Sin embargo, aunque él diga que incrementó que históricamente el presupuesto a la universidad en los números reales, más bien quitó de 29 mil pesos que corresponde a cada alumno para su formación. Lo dejó en 20 mil pesos. Así que esto va a perjudicar para construcción de la infraestructura inmobiliaria del CUT Tonalá, del CUT Plajomulco y del CUT Tlaquepaque y tres preparatorias de la zona metropolitana. Estarán o deberían de estar en funciones ya pronto en las zonas más necesitadas del área metropolitana. Alrededor de 150 mil personas participaron el día de hoy en la marcha. Y las expectativas que se ven de negociaciones con el gobierno del estado por parte de la universidad, ¿qué se ve? ¿Qué expectativas? Pues, no, no hay negociación hasta el momento. No, de lo que quiera pretenda el gobernador, no se va a ceder porque él lo que siempre trata de negociar es para su beneficio, intereses personeros. O sea, que no hay en un momento dado apertura por parte del gobierno del estado. No, desafortunadamente no la hay, como no la tiene con el resto de la población que exige sus demandas y necesidades y siempre han sido reprimidos. Caray, y yo siempre he dicho, o sea, al final de cuentas, que deben de salir preparados para encontrarse con, pues ahora sí que todos los caminos que nos depara la vida, tienen que tener, pues, su nivel académico bien, la universidad de Guadalajara. Así que, no, ojalá y tengan esa apertura porque no podemos seguir perjudicando al alma mater de la universidad. Se calcula que queda en riesgo 60 mil jóvenes que aspiren a estudiar la universidad de Guadalajara. Quedan fuera. Y qué van a hacer, a ver, señor gobernador, qué van a hacer con esos jóvenes que queden fuera, en qué los van a ocupar, en qué van a trabajar, si no, realmente no hay tantos trabajos y ya ahorita es lo que platicábamos el maestro Willy y yo, la importancia del autoempleo. Tiene uno que moverse realmente para sostener, pues, la calidad de vida y nivel que nos guste porque, pues, tenemos que trabajar de lunes a domingo si es necesario. Entonces, yo me pregunto, esos jóvenes, ¿qué van a hacer? Pues, como lo comentó la diputada Mara Robles en su intervención de hoy, pues, serían carne de cañón del narcotráfico como sicarios o halcones. Claro, delincuencia al final de cuentas. No, eso es estar arrojando a nuestros jóvenes a esas áreas que, pues, al final de cuentas, su expectativa de vida, pues, no va a ser larga. Y es que es un derecho y que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Todos los mexicanos. Qué lamentable. Ojalá y tengan esa apertura y la universidad, pues, tengan la sabiduría de poder negociar y la apertura por parte del gobierno del estado, ¿verdad? Lo deseamos. Ojalá. Ojalá y se dé, pero se ve difícil. Sin embargo, la universidad siempre ha estado ante la adversidad en muchas ocasiones y ha salido avante. Con dinero o sin dinero, la dignidad levanta a los universitarios. Somos muchos que tenemos de corazón, de león, por defender nuestra alma mate porque de ella nos formamos. Al final, la unión hace la fuerza. Entonces, pues, los mejores deseos, ¿verdad? Para esta situación tan adversa que está pasando en estos momentos la universidad. Pues, ¿cómo ve mi querida licenciada Leti con estos temas, verdad, de la universidad? Estoy muy triste y todavía tomando en cuenta que el señor gobernador también fue alumno de la Universidad de Guadalajara y que debería de ser, por lo menos, un poco agradecido con la universidad que lo formó. Claro, por supuesto. Entonces, pues, qué lástima, ¿no? Que se estén dando estas circunstancias. Y a esto va una frase relacionada con el tema y relacionada con el señor gobernador que dice que la única discapacidad en la vida es la actitud, la mala actitud que tomes. Es cierto. Y eso nos lo dijo Scott. Es cierto. Una frase muy profunda y yo lo puedo realmente confirmar. Yo tengo muchísimos amigos que para mí yo ni lo menciono porque para mí son personas como nosotros completamente. A mí no me interesa si me ven o si me escuchan o si pueden caminar a mi ritmo. Yo bajo mi ritmo al nivel de ellos y creo que no necesitamos muchas veces que nos escuchen para poder tener una comunicación con ellos efectiva. Muchos de mis amigos han trabajado en este tema, un tema que a mí me gusta mucho apoyar porque de una u otra manera siempre tenemos en familia alguien que tiene pues cierta condición diversa, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, sobrinos que tiene parálisis cerebral, que de una u otra forma he visto el amor y el empeño que pone mi prima, Patia, a la cual le mando todo mi cariño en la atención, pues ya de Andriel y tiene 24 años. Y yo les podría mencionar a muchas personas. Entonces, creo que este es un tema muy importante porque de una u otra manera sigue existiendo discriminación laboral y no es posible. De hecho, yo tengo una agrupación que se llama Unidos por la Inclusión Laboral, que no ha crecido como yo hubiera querido ni la he conformado como asociación porque a lo mejor se pueden tener los medios para hacerlo. Pero muchas veces hay trabas. Entonces, en esta agrupación siempre se ha tratado temas a nivel laboral que tengan las mismas oportunidades que cualquier persona porque la discapacidad es de actitud. Así es. Aquí no hay discapacidades físicas ni mentales, ni auditivas, ni de vista, no. Aquí la única discapacidad que existe es la actitud negativa que toma mucha gente y entre ellos muchos empresarios que no dan la apertura en un porcentaje que es obligatorio que tengan personas con ciertas condiciones diversas y no lo están respetando con las habilidades diferentes. Bien dicho. Y no lo están respetando. Comenzando por la Cámara de Comercio no lo está respetando. Entonces, creo que estos son temas muy importantes, muy interesantes para seguir apoyando la causa. ¿Verdad? Sí, son temas muy sensibles, Betty. Sí, cómo no. Donde sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En primer término, tener un enfoque. O sea, cómo vamos a dirigir nuestro tema. Nuestro enfoque tiene que ser a derechos humanos. Sí, nunca podemos nosotros dejar a nuestras personas con esa vulnerabilidad mayor si no lo vemos como un enfoque de derechos humanos. Todo en el transcurso de la historia a las personas con habilidades diferentes, ¿sí? O cómo nuestra ley así lo establece, con discapacidad, se le ha tratado más que nada por un enfoque médico, ¿sí? Donde tenemos el error, ¿sí? ¿Por qué tenemos el error? Si ustedes se fijan, nuestra sociedad no está capacitada para atender a las personas con estas habilidades diferentes. Nuestras calles, nuestras calles, nuestras banquetas, nuestro transporte público, los semáforos, las rampas, las rampas. Si se fijan, nada más en el área del CODE es donde están los semáforos auditivos, ¿sí? Entonces, sí nos estamos nosotros mismos bloqueando o teniendo barreras para poder atender a todas aquellas personas con habilidades diferentes, ¿sí? Una de las mayores barreras que tenemos en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque nuestra legislación hace una demarcación total. Por eso se tuvo que crear una ley, ¿verdad? Para aquellas personas con discapacidad, para una inclusión a las personas con discapacidad, cuando nuestra ley general debe ser inclusiva para todas. Así es. Entonces, no tendría por qué haber una ley diferente. Sin embargo, se tuvo que hacer precisamente por nuestra forma de gobierno. Tan errónea la legislación, porque claro que no han tenido los mismos derechos, por supuesto que no. Y no se tienen. Y es a nivel mundial. Y da coraje, porque ve uno realmente y es, yo no sé si es coraje o si es impotencia, Willy, pero es muy molesto ver personas tan preparadas, tan cultas, de tan buen nivel y que realmente cierran las puertas de las empresas o de las instituciones, ¿no, Willy? Bien, una de las cosas que mencionaba la licenciada es que en el CODE están los semáforos auditivos. También hay algunos en el centro. Pero una de las cosas maravillosas que tiene el Estado de Jalisco y que tenemos que quitarnos el sombrero es que tenemos la mayor cantidad de medallas paralímpicas. Claro. Conseguidas aquí, en el Estado de Jalisco. Y no les damos la importancia que se merecen y no les damos el apoyo que se merecen. Afortunadamente, gracias a una institución como es el CODE, a las familias que están alrededor de ellos, es como ellos han logrado llegar. Pero si no fuera por eso, no los tendríamos. Y aquí tenemos la mayor cantidad. Entonces, eso es importante. ¿Cómo no? Claro. Que merecen todo el reconocimiento, ¿verdad? Claro. De hecho, bueno, hay una diapositiva donde puse tres ejemplos de mexicanos, no nada más de Jalisco. Muy bien. Vamos a pedirle al ingeniero Israel si fuera tan amable imponernos esas diapositivas para que todos ustedes la puedan ver. Ahí tenemos la primera. Bueno, es una estadística a nivel mundial. Esta problemática, como te comentaba, Betty, no nada más es de Jalisco. Desafortunadamente, a nivel mundial tenemos esta problemática de no atender a nuestras personas con habilidades diferentes como debe de ser. Y actualmente, bueno, en la última estadística que tenemos, hay 6.179.890 personas con discapacidad a nivel mundial. La siguiente diapositiva nos habla a nivel de México. En México tenemos, déjame chicarla porque se van los números, ¿eh? En México, ah, perdón. Ya puso la segunda, el ingeniero Israel. No. La primera del mundo son un millón, son mil millones de personas, perdón, ¿eh? Sí, mil millones. Mil millones de personas las que tenemos a nivel mundial. El 15% de la población. Y tenemos ya la segunda diapositiva que es en México, gracias, ingeniero Israel. Gracias, muchas gracias. Ahí nos tenemos, a nivel, en México son 6.179.890 personas. Estamos hablando que es un 4.9%. Así es, el 53% son de hombres, de mujeres, perdón, y el 47% son de hombres los que tenemos en México. Una de las… Elevado. Sí, bastante elevado y sin embargo no será esa apertura a nivel inclusivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como bien lo decías, en las universidades, en las escuelas, teníamos o tenemos en nuestro sistema las escuelas especiales. Entonces, ¿qué se está buscando? Que no haya escuelas especiales, que haya escuelas inclusivas. Inclusivas, claro. Se ha generado últimamente que el lenguaje inclusivo malamente atribuido, ¿no? Que ya no hay que decirles ellos o ellas, hay ellas, ¿no? O sea… Todos, todas, todes. Estamos generando, ¿no? Sí, estamos generando eso. Claro. Sin embargo, lo que sí es inclusivo, trata a todas nuestras personas. Así es, y no lo hacemos. Y no lo hacemos, claro. O sea, cuando entremos a la escuela, nosotros aprender lo que son lenguajes de señas, lo que es aprender el baile. Ahí sí seríamos nosotros unas personas inclusivas porque nos podríamos comunicar con todas estas personas que muchas veces no sabemos ni cómo decirles cómo pueden irse si ellos están perdidos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, deberían de dar clases de lenguas mexicanas o de señas en las primarias, en las secundarias, lo deberían de tener como una materia. Así es. Por supuesto. Sin embargo, bueno, no lo tenemos. Nosotros aquí en Jalisco, en el año 2009, es cuando se crea la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. La última reforma fue el 10 de octubre del año pasado. La última reforma que se le ha hecho a esta ley. Esta ley, ¿qué es lo que pretende? El objetivo principal es proteger de forma integral a las personas con discapacidad. La palabra correcta es discapacidad. Sí, así es. Sin embargo, muchas veces en el lenguaje cotidiano decimos, es que es menos válido. Eso es fatal, ¿eh? Claro. ¿Por qué? ¿Quiere decir que es menos válido o menos valorado o que no? Entonces, quitémonos de nuestra chip ese tipo de palabras. La terminología correcta es personas con discapacidad. Así es. Ya en los últimos tiempos están procurando mencionarlas como personas con habilidades diferentes o de condición diversa. De hecho, el único país que sí lo tiene ya legislado así como personas con capacidades diferentes es España. Es el que siempre va más avanzado que todos los demás. Y ya lo mencionan como habilidades diferentes. En su legislación es el único país en el mundo que sí tiene, son personas con habilidades diferentes, ¿no? Entonces, es España, todos los demás. Nuestra legislación lo marca como una persona con discapacidad. También muchas veces dicen, bueno, es que es una persona incapacitada. No. Tampoco. Tampoco. Es totalmente diferente una persona incapacitada con una persona discapacitada. Entonces, no podemos confundir los términos hacia las personas que nos merecen todo ese respeto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus derechos? Todos. Los mismos derechos que tenemos nosotros, pues tienen ellos. Sin embargo, hay que privilegiarle mayores derechos, ¿sí? Estoy de acuerdo. ¿A qué vamos? Tienen derecho a tener una ciudad inclusiva, donde ellos puedan trasladarse, puedan subirse a un camión, puedan trasladarse en un tren. Yo platicando con una persona, me decía, para mí es muy incómodo viajar en el macrobús. ¿Por qué no me dice en qué estación voy? Últimamente ya les empezaban a poner en algunos macros en qué estación llegaron y a qué estación van a bajar. Pero cuando recién la pusieron, no traía. Y era lo que él me decía, es bien complicado viajar en el macrobús, porque no sé en qué estación voy. Entonces, mientras no me las aprenda, pues voy contándolas. Pero si tantito me distraigo, ya no, ya me perdí, ¿no? Porque no me indica. El sonido que da tampoco es muy preciso para yo poder, estoy hablando de una persona con discapacidad visual, ¿no? Dice, sí es muy complicado para mí viajar en el macrobús. Platicando con otras personas, también dicen, para mí es complicadísimo en silla de ruedas subirme al macrobús. O sea, a mí me genera, no sabes cuánto, el poder trasladarme con mi silla de ruedas las rampas del macrobús, porque los elevadores no sirven. Desde que pusieron el macrobús, no todas las estaciones tienen habilitadas lo que son los elevadores. Entonces, ¿qué estamos pasando? Desprotegiendo otra vez a las personas que deben de darle mayor importancia. Cuando se crea un proyecto, Betty, es importantísimo que se enfoque en todos los sectores. Sin embargo, como les comentaba, nuestra legislación está hecha para ciertas personas que actuamos o que actúan de lo que dicen, entre comillado, normal, que está mal dicho esa palabra también, sino que tenemos habilidades distintas, ¿no? Entonces, desprotegemos este sector. Estamos hablando de personas que traen andadera, personas que traen silla de ruedas, personas que traen muletas. Y es muy complicado nuestra ciudad, si nos ponemos a ver todo lo que son la movilidad en nuestra ciudad, para estas personas es muy complicado. Aquí me permite, yo considero que desgraciadamente el macrobús es horrendo, no nada más para ese tipo de personas. Hablemos de las damas que están embarazadas, hablemos de las personas que tienen flevitis, hablemos de las personas que tienen problemas de que se les hinchan las piernas por cualquier circunstancia, porque son muchísimas las circunstancias y no las vamos a mencionar todas. Poder subir y bajar esas rampas, la verdad es criminal. Y la persona que ahí dio ese tipo de transporte, no tiene cerebro. Una disculpa para quien haya sido, pero no tiene cerebro. No está pensando en las personas. Exacto, incluso. O sea, lo primero que debía de haber pensado es en la comodidad de las personas, tanto al subir, al abordar, como al descender. La seguridad. Y la seguridad que deben tener. Ahí, la verdad, es criminal la forma en que tienen que caminar. Todas esas rampas para poder subir, bajar y volverlo a hacer. Yo me pongo a pensar, una mujer embarazada en el octavo mes, en el séptimo mes. Qué horror. Y muchas de esas mujeres trabajan y tienen la necesidad de subir y bajar. Cuántas personas que ya pasan de los 40 años, por no decir de más edad, que tienen un montón de problemas circulatorios y que tienen que subir y bajar esas rampas por necesidad. Entonces, la verdad es una cuestión criminal lo que se hizo y muy mal planeado y muy mal pensado para la ciudadanía. Disculpen. No, pues es que es la verdad y se trata de hablar con la verdad y ver también qué áreas son, por ejemplo, las responsables de toda esta situación. En este momento, bueno, está el departamento que se encarga de lo que es la inclusión social de parte del sistema estatal Jalisco, donde, bueno, se hacen las mesas de trabajo y todos deben de trabajar en ese aspecto, ¿no? De verificar que las condiciones sean seguras para todos. Sin embargo, bueno, sabemos que todos esos sectores o esas mesas de trabajo para los nuevos proyectos, pues muchas veces o se las brincan o las pasan de largo, ¿no? Qué triste, ¿no? Tristemente. Qué triste todo esto que sucede. Tomando en cuenta que la ley nos marca, la ley de inclusión, que uno de los principales derechos que tienen nuestras personas es la seguridad. Entonces, tenemos que brindarle una seguridad en su movilidad, ¿sí? Otro derecho fundamental que debemos de atender es la salud. Y al hablar de que su derecho a la salud no es para estigmatizarlos, ¿sí? Deben de tener su diagnóstico, deben de tener un control a su desarrollo, pero esto no quiere decir que sea para discriminar ni para estigmatizar. Porque, vamos a poner un ejemplo, si la persona dice que es una parádisis cerebral, pero puede desarrollar otras áreas, ¿sí? No puedes tú limitar a la persona a que no se desarrolle. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa? Actualmente, cuando se hace en su estado de interdicción y dicen, como tiene parálisis cerebral, ya no puede desarrollarse, lo voy a nombrar a un tutor. No, espérate. ¿Cómo sí puedes? Por supuesto. El diagnóstico médico no es para limitar a la persona, es para buscar cómo ayudarle y cómo generarle una mejor condición de vida. Y la ley se supone que tiene con mucha claridad el área de la salud. Así es, de hecho, viene en nuestra legislación, como primer término, uno de sus derechos es proteger su salud, ¿sí? En todos los aspectos. Sin embargo, también hay que hacer esas especificaciones. Como le digo, una de las más avanzadas legislaciones es la de España. Actualmente estaba yo leyendo precisamente para el tema. En España no está ya permitido el estado de interdicción. ¿Por qué? Porque lo manejan como una violación a los derechos humanos de la persona discapacitada. Sin embargo, aquí no. Aquí en México se nos dice que hay que, pues, generar un estado de interdicción para que esta persona tenga un tutor, alguien que lo cuide, alguien que le ayude y le genere la protección adecuada por su discapacidad. Sin embargo, en España dicen, no, no es necesario que le nombres un tutor. Cuando, si bien es cierto, él tiene una parálisis cerebral, pero tiene otras habilidades. Y hay que fortalecer las habilidades que sí tiene. ¿Verdad? Y si tú le dictas un estado de interdicción, es generarlo, ajá, generarle un estado de vulnerabilidad mayor. Entonces, si comparamos, bueno, estamos en pañales todavía nosotros en este caminar con el trato a las personas con discapacidad. En una ocasión nos decía una querida amiga, Marifer Montoya, que siempre le llama la atención porque a una persona con discapacidad la tratan con la clásica lástima de, ay, pobrecito, ay, qué lindo, o qué linda. Y pues no, o sea, no debemos de tratar a las personas con ese tipo de sentimientos ni de emociones, sino debemos de darles un lugar exactamente como a cualquiera de nosotros se nos daría. Así deben de tener ellos los derechos. Y es desesperante porque, digo, como todo, en las personas que tienen una discapacidad, es como siempre se va a dar, ¿no? Hay personas que son muy trabajadoras, personas que no son tan trabajadoras, personas que les gusta el estudio, personas que no les gusta el estudio. Pero yo creo que sí es muy importante que estemos fomentando la preparación para que sea un poco más fácil el poder adentrarse en un área de especialidades o en un área, qué sé yo, laboral, ¿no? Pero afortunadamente sí se ha avanzado bastante. Tenemos los talleres protegidos que tiene el DIF, donde los muchachos se desarrollan. Tenemos, además de eso, personas que han logrado terminar sus maestrías, sus licenciaturas. Sí, claro. Por su cuenta y que mis respetos para ellos. Por supuesto. Hay una señorita que ahorita se está haciendo tendencia en TikTok porque no tiene brazos. Y es aquí del Estado de Jalisco. Ah, sí, Adriana es la abogada. De hecho, la conozco, tengo el gusto de conocer a Adriana. Y claro, ella es abogada, es una persona muy talentosa, muy preparada. Y acaba de estar en un programa en España. Sí. Sí. Donde hasta ensartó una aguja, ¿no? Exacto. Entonces, llama la atención el hecho de que cómo ha logrado desarrollar. Y hay otra niña que logra pilotear avión también con los pies porque tampoco tiene brazos. Sí, entonces, hay gente que se le da la habilidad. Claro. Entonces, hay que darles la oportunidad, ¿no? De preparación para que estas personas con sus habilidades las puedan sacar a flote. Tengo una amiga muy querida, Adriana. Perdón, Andrea. Andrea González, que le mando a ella todo su cariño, con todo mi cariño a ella, a toda su familia. Ella tiene discapacidad visual. O sea, es ciega, porque hay que decirlo como es el nombre. Es ciega. Y ella maneja la computadora, maneja conferencias, tiene dos licenciaturas, tiene maestría, tiene muchísimas cosas. Entonces, tiene muchos talentos. Están las hermanas Montoya. Una es abogada, otra es, tiene maestría en ciencia de la comunicación. Y escriben y hacen libros. Está muchísima gente que sería Miguel Ángel, nuestro amigo, que hemos tenido también entrevistas con él. O sea, personas talentosas que de una u otra manera, pues ellos han abierto paso. Y ellos se han unido en una sola voz para ser escuchados. Y claro que hay avances, por supuesto que sí hay avances, pero se ha caminado muy lento, licenciada. Muy lento. Muy lento. Y tomando en cuenta, bueno, que Talleres Protegidos es un buen programa, sin embargo. Del DIF. Ajá, del DIF Jalisco, sin embargo, bueno, está más encaminado a las personas con síndrome de Down. Sí. Y hacen lo que es tan repostería y hacen lo que son los… Exacto. El oficio de trapeadores, escobas. Sin embargo, bueno, nos falta todavía empujar más, ¿no? O sea, nuestras personas con discapacidad necesitan llegar a altos estándares. Por supuesto. Y no tenerlos restringidos, ¿no? Precisamente otro de los derechos es el derecho a la educación. Y ese derecho a la educación es en todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles, sin restricción, ¿no? Y debe ser inclusivo, era lo que yo les decía. O sea, ya no tener escuelas especiales. ¿Por qué? Porque eso también los va limitando más. Entonces, si los haces inclusivos, que vayan a la universidad, que vayan… Es mucho mejor. Yo tengo una experiencia de un gran amigo también, que es invidente, que la primera vez que llegó, estábamos en la preparatoria, llegó al salón, para que vean cómo a veces hasta los profesores son… Crueles. Discriminantes, ¿no? Y llega mi compañero, al cual le quiero mucho, y le mando un fuerte abrazo, y se para en la puerta, pide permiso para entrar, y le dice al maestro, no, no vamos a dar dinero ahorita, estamos en clase. Vaya. Qué majadero. Horrible, o sea, horrible, todos nos quedamos así, que maestro, o sea, ni siquiera lo ha dejado hablar, ¿no? Y dice mi compañero, o sea, maestro, soy alumno de este salón. Qué fuerte. Bueno, él también es estudiante de Derecho, no. Entonces, dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pisar al más débil, no? O sea, al contrario, vámonos dando la mano, ¿no? Para salir adelante. Fíjese, licenciada, que a mí me llama mucho la atención. Actualmente no he visitado las universidades para ver los avances, pero una universidad que a mí me impactó mucho es la del Univa. En el Univa tienen su estrado ahí en el auditorio, y para subir las sillas de ruedas tienen su rampa fija. Tienen muchísimas facilidades para los estudiantes que usan silla de ruedas, que usan muletas o bastones, y eso es algo formidable. Yo no sé qué avances tengan las otras universidades, lo ignoro. En los últimos tiempos no he hecho investigación, pero el Univa, mi respeto es. La Universidad de Guadalajara, en la preparatoria 7, tiene el ingreso para las personas ciegas, estudiantes. Entonces, ahí entran a estudiar y tienen profesores capacitados en lenguaje de braille y lenguas, también me escapa a los sordomudos. Sí, lenguas de señas, señas, señas mexicanas. Porque ya no es de la internacional que enseñan aquí, sino ya es de señas mexicanas. Y tienen en todos los centros universitarios sus corredores para personas que usan las sillas de ruedas. También aquí en el área administrativa de la Universidad de Guadalajara, contamos con elevador para las sillas de ruedas. O sea que la gente no tiene problemas con eso, tenemos rampas. En el Musa tenemos la bruga para poder subir a las personas discapacitadas. Entonces, la verdad ha habido muchísimos avances y estamos trabajando muy fuerte en eso. Pues qué bueno, qué bueno, porque tenemos que trabajar mucho, mucho más rápido para lograr esos avances. Qué bueno, me da gusto lo que comentan. Son avances de manera individual y de organizaciones sociales e instituciones, pero yo, de acuerdo con la licenciada, no se ha avanzado en cuanto al ejercicio de sus derechos. Sí. En que cómo pueden incluso ellos a demandar y denunciar que tal institución pública no está cumpliendo con la ley que acaban de establecer en 2009 y sus reformas. O sea, hay que ver también qué facilidades tienen, ¿no? Para poder presentar una… No la hay. A ver, sin embargo, por ejemplo, cuando, si lo vemos del lado médico, que era lo que yo les decía, hay dos vertientes de cómo analizar lo que es la legislación. Sí. Una, si lo vemos del lado médico, que es de alguna manera, tal cual como lo maneja el señor Chuy, restrictiva, ¿sí? Y limitante. Y si la vemos desde un enfoque de derechos humanos, pues bueno, nos da mayor amplitud. ¿Por qué? Porque entonces ahí fortalecemos lo que son sus derechos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nos decía usted que verlo todo como desde el objetivo, desde el enfoque de los derechos humanos. De los derechos humanos. Es como nosotros debemos de trabajar con las personas con discapacidad, con un enfoque de derechos humanos y olvidémonos ya de lo que es el enfoque médico. Yo les digo un ejemplo. Si yo voy a un juzgado, tengo mi audiencia, traigo mi silla de ruedas, pero resulta que para subir al juzgado, está descompuesto el elevador, supongamos que está en el segundo piso, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Si lo haces del lado médico y si el juez lo ve de un enfoque médico, va a decir, rehabilítese, difiero la audiencia, rehabilítese y luego puede venir. Entonces, eso va con un enfoque médico que le perjudica sus derechos humanos. Si lo vemos y si se enfoca a derechos humanos, va a decir, el juez, habilito un área en la parte de abajo para poder desahogar la audiencia, porque yo sistema, tengo que adecuarme al problema de todas las personas y no nada más de unas cuantas. Entonces, yo me bajo y desahogamos la audiencia. ¿Y lo harán licenciada? Hay juzgados que sí lo hacen, incluso hasta para las notificaciones o las ratificaciones. Nosotros traigo un asunto complicado donde, bueno, la persona, empezamos el proceso y el señor estaba bien y de momento cae en cama, ¿no? Entonces, para que él pueda ratificar algunos escritos ya no puede trasladarse al juzgado. Entonces, pues bueno, yo presento el escrito, presento el diagnóstico médico con el enfoque de derechos humanos y que el artículo primero constitucional, que es el que reglamenta todo esto, nos dice, antes que nada es el derecho humano de la persona. Entonces, señor juez, por favor, acuda al domicilio para la ratificación. Claro que no va a ir el juez, pero va a mandar a una persona del juzgado que ha acreditado para que él vaya y haga la ratificación. En este caso, el secretario. Cuestión de conciencia, ¿verdad? Qué bueno que estén teniendo la conciencia. Sí, pues le digo que aquí es lo importante, el enfoque en derechos humanos. Y quitarnos el chip en cuestión del enfoque médico. Bien, yo creo que este es un buen momento para que nuestro amigo el ingeniero Altrejo nos haga favor de poner los datos de la licenciada Carmen. Ah, sí, por supuesto. Gracias. Claro que sí. Eso es muy importante porque ella nos va diciendo. Claro, para cualquier asesoría, ¿no? Exactamente, o sea, ¿quién mejor que alguien que conoce y sabe les pueda decir es por aquí o es por allá? Exactamente. O sea, si me hablan a mí, les voy a decir, no sé, ¿qué voy a hacer? Sí, claro. No, y bueno, aquí tenemos ya, miren, ahí está. Muchísimas gracias. Sí, en verdad que toda esta información, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, todos los que integran esta agrupación de Unidos por la Inclusión Laboral, que yo sé que están conectados muchos, qué bueno para que tomemos nota del enfoque que debemos de dar. Y vamos a pasar aquí al área del momento de los saludos, ¿qué les parece? Ah, claro que sí. Bueno, miren, Roberto Arce, saludos a Semblanzas, y dice, hoy tienes dos grandes invitados, Betty. Muchas gracias. Y el maestro de sociolosando. Y el maestro de sociolosando. ¿Cómo estás, Robert? Regina Torres, saludos para el programa, saludos a Semblanzas, saludos a la licenciada Leti. Muchas gracias. Al maestro Willy y a los excelentes conductores del programa. Muchas gracias, Regina. Muy amable. Alfredo Bernal, saludos desde Nuevo León, desde Monterrey, Nuevo León. Primera vez que escuché el programa de Semblanzas, y fue de mi agrado. Felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Qué bienvenido. Así es. Susana Rodríguez, saludos al programa. Pienso que las autoridades, en lo que menos piensan, es en personas con alguna discapacidad, por desgracia. Es cierto, Susana, es lo que estamos ahorita comentando precisamente, y es muy importante, mis amigos, que cuando tengan ustedes alguna, no sé, algún contacto, que tengan una discapacidad, hay que sugerirles que estén muy al pendiente de leer la ley, de conocer sus derechos, y de que el enfoque sea de derechos humanos. Eso es algo muy importante. No sé si tengan saludos, Chuy. Lucy Vera, un tema muy interesante e importante. Saludos. Saludos, Lucy. Sandy Cuellar. Hola, mi Sandy, qué gusto. Y nos está viendo también nuestro amigo Alberto Cedillo. Ah, y hasta Tamaulipas, mi maestro querido. Un beso, maestro. Sí. ¿Ustedes tienen saludos, mi Willy? Yo nada más el de Carlos Pulido, que manda a felicitar el programa. Pensé en Carlos Pulido porque nos puso comentarios. Sí, desde que se subió el flyer. Sí, sí, sí. El programa, sí. Qué bueno que nos siguen. Que lo está escuchando por ratos, dice. Ah, no. Luego puedes ver la repetición, Carlos. Así que en YouTube ahí queda el programa fijo. ¿Le di algún saludo? Yo no he checado. Ah, muy bien. Continuamos con el tema, por favor. Claro que sí. Hablando de lo que es tu fundación sobre la cuestión laboral, es muy importante mencionarle que la ley privilegia todo ese punto del área laboral, donde establece que no deben de ser discriminados, deben de tener un trato igualitario y además ellos tienen la oportunidad de decidir en qué área de trabajo pueden estar. Y no que los empresarios los manden a los trabajos más poco pagados o mal establecidos para sus condiciones, ¿no? Entonces, si la ley lo establece, sí es uno de los derechos que debemos de tener muy en cuenta, que sí están contemplados y que deben de proteger su área laboral. Licenciada, se había puesto que fuera el 3%, pero creo que ya cuando se autorizó la ley quedó el 1% como porcentaje obligatorio en las empresas para dar trabajos a personas con habilidades diferentes. Sin embargo, de una o de otra manera, no siempre lo respetan. En este caso, ¿qué se puede hacer? Se puede presentar una queja de derechos humanos por la discriminación. Aquí es un acto discriminatorio al no permitirle el trabajo. Si reúnes todos los requisitos, no puedes... Ahora sí estoy en lo cierto. Sí quedó establecido el 1% aquí en Jalisco, ¿no? Así es, sí quedó el 1%. Derechos humanos en la defensoría es nada más a las instituciones públicas o también con las particulares, empresas privadas. Con las públicas. Públicas nada más. Entonces, una empresa, ellos pueden decir que no aceptan a ninguno. Sin embargo, sí se puede generar, sobre todo por la violación de derechos humanos, ¿no? Y aquí no sería la estatal la que viera, sino la federal, dependiendo del tipo de empresa. Y se tendría que apoyarse uno mucho en la concientización a través de campañas o qué sé yo, en la Cámara de Comercio. Así es. Ah, bueno, la concientización a los... Sí, exactamente. También tienen su derecho, bueno, de igual que todas las personas, a recibir lo que es asistencia social. Sin embargo, bueno, más que incentivar a recibir una asistencia social, las personas lo que necesitan es un empleo digno. Claro, por supuesto. No obstante de que la ley te establece que, bueno, todas las personas con discapacidad pueden acceder a una asistencia social. Lo que dignifica a la persona es sentirse que se puede desarrollar en un área donde él se siente competente. Ahí está la contradicción de que ven esas acciones son de carácter caritativo y de compasión. De verlos menos válidos, darle una asistencia, así una despensa, una asistencia social en lugar de darle... Verlos con lástima. Verlos con lástima. Verlos con lástima y eso es algo que incomoda, es algo que molesta y es algo que no lo merecen. Así es. O sea, ¿por qué tenemos que ver con lástima a una persona que tiene a lo mejor problema visual o problema auditivo o que no puede caminar y se mueve en su silla de ruedas? ¿Por qué tenemos que etiquetarlos de esa manera, no? Sí, era lo que comentábamos al principio, nada de discriminación. Claro, no, no debe. Desafortunadamente, o la concepción cultural que se tiene, o sea, esos constructos que tenemos en la sociedad, es de que si ves una persona discapacitada, bueno, ya tiene que mendigar. No tiene por qué mendigar, al contrario, tenemos grandes personajes. Precisamente, sí me gustaría que pusiera esa diapositiva. Si fuera tan gentil, ingeniero, Rafael. Si nos podía hacer el favor. ¿Cuál es la última? Es la última, dice personas sobresalientes. La última diapositiva, por favor. Es esa, ¿no? No, es esa, personas sobresalientes. Nada más les puse tres personas sobresalientes mexicanas, sí. Una es Matías Alaniz Álvarez. Él es un egresado de la universidad con honores. Él tiene parálisis cerebral. Y de toda su generación, él fue el que sacó una excelencia académica. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que no hay límites si tú quieres esforzarte, ¿no? Otro es Edgar Navarro Sánchez, muy conocido, es un atleta, que ha tenido varias medallas. Medallas, sí. Ha ganado varios paralímpicos. Y él es de Nezahualcoyo, originaba de Nezahualcoyo. Y del 2012, 2016, él fue alcalde de su zona. Entonces, también es muy importante y reconocer todo el esfuerzo. Hay una persona que en lo personal se me hace muy importante. Él es de Monterrey. Es Manuel Edgardo Cortés Vallejo. Él es un joven muy emprendedor, muy luchón. A los 14 años perdió la vista. Y a pesar de que se enfrentó con esta discapacidad, su mayor trabajo ha sido en software, en hacer herramientas precisamente para las personas débiles visuales y ciegas. Entonces, es magnífico, son chicos, son personas que debemos de agradecerles todo el esfuerzo, todo lo que hacen. Porque no nada más lo hacen para un bien personal, lo hacen para toda una comunidad. Y hablando ahorita de personas, yo tengo mucho reconocimiento, además de mucho cariño, por grandes amigos. Andrea, Rosales, Ortiz, que le mando muchos, muchos saludos. Que esperamos verla pronto aquí, ahora el año entrante, en una semblanza. Nuestras amigas, la familia Montoya, Marifer y Fati Montoya, que es una gran abogada incluso de conciliación y arbitraje. Y Marifer, con su marca de Ananda, que está ahorita muy enfocada. La tuvimos en una entrevista, muy enfocada a la cuestión de meditación y temas holísticos muy fuertes. Pero muy emprendedora, está ahorita promoviendo regalos para Navidad, bajo la marca de Ananda. Miguel Ángel Rodríguez Aceves, al cual le mandamos también, tiene su programa, es su colega de radio. Ruedas, bastones, ruedas, sillas y bastones. Ruedas, sillas y bastones. Sí, 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 genial su programa. Hoy tenemos grandes amigos, en verdad, que queremos mucho, que reconocemos su talento, reconocemos su trayectoria. Y para mí, pues, son personas completamente igual, que yo la siento igual a mí. Y, por ejemplo, platicando en una ocasión con Andrea, le decía yo, Andrea, ¿ves? Y voltea muy serio y me dice, pues, no, no veo, Betty. Ay, le digo, bueno, tú sabes que así se acostumbra. Le dice, claro. O sea, ¿puede uno platicar? Claro. Claro, o sea, como si estuviéramos nosotros aquí. Así es. Como si estuvieran ellos aquí frente a nosotros. Nada más que sí, hemos tenido problema, por ejemplo, cuando hay alguna entrevista, por las rampas, o para el transporte. Por ejemplo, Marifer, le cobran hasta 400 pesos el transporte especial. Entonces, imagínense para ella moverse, taxi especial. Muy bien, equipados. Sí. Nada más que, pues, sí, caro. Entonces, ojalá y sí se pueda dar el servicio del transporte público como es, para que ellos puedan ir y venir con la misma facilidad que nosotros lo podríamos hacer, ¿no? Así es, era lo que comentábamos. La ciudad no está diseñada para todos. Y desde ahí estamos más. Y desde ahí estamos más. Y desde ahí estamos más. Así es. Así es. No han hecho nada. Lo poco que se hizo, se abandonó. Y no se ha ampliado. Ah, pero las ciclovías sí. Ahí van a todo lo que dan. Y cómo estorban. Para mí, estorban. Bueno, desde mi punto de vista. Pero una pregunta de los seis millones de personas con aves diferentes en Jalisco, se me hace muy, muy alto. Ahí incluyen a los espectros de, ¿qué tengo yo? ¿Autismo? Todas las personas con discapacidad. Todas. Y a los de lentes. Todas. Porque ya también el que usa lentes. Y los seis millones es a nivel México, ¿no? Ah, ¿México? Ah, sí, es a nivel, no, 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 es a nivel México. Dio los porcentajes a nivel mundial. Sí. Y a nivel México. Exactamente. Que es el 15% muy alto a nivel mundial, un 15% de personas. Así es. Y sin embargo, las tenemos muy descuidadas. Así es. Entonces, aquí es un exhorto a todos los que nos escuchan, a todo tu público, Betty. ¿Cómo no? De que veamos a nuestros conciudadanos con perspectiva de derechos humanos. No son minusválidos. Quitémonos esa palabra, por favor. Porque no valen menos que nosotros. Valen incluso más que nosotros. Así es, estoy de acuerdo. Entonces, quitémonos de nuestro vocabulario esa palabra. No se vale que les digamos minusválidos. Y no son personas incapaces. Son muy capaces. Así que. Quitarnos la costumbre, ¿no? Del pobrecito, pobrecita. No verla con ese sentimiento de discriminación. Pues qué minorizar. Así es. Discriminación. Así es. Pues, ¿cómo ve usted, mi querido Maestro, que está tan activo los domingos con su club? Te invitando a todos los adultos mayores, ¿verdad? Los domingos estamos en la vía recreativa. Gracias al doctor Juan Pablo Ledesma. Saludos. Sí, una gran persona que nos hizo favor de invitarnos. Estamos en El Camillo en Chapultepec y López Cotilla, en frente de una librería muy reconocida. Estamos trabajando de las 10 de la mañana a las 11.30, activando a la gente que pasa por ahí. Qué bien, ¿verdad? Sí, hemos tenido muy buena aceptación, aún por las niñas que están ahí cuidando la vialidad. También se integran a nosotros estar bailando. La verdad, vale la pena. Es que qué importante es que nosotros, como ciudadanos, participemos en todos estos tipos de programas. No nada más dejarlo a las autoridades, sino uno también poner su granito de arena y estar siempre participando en los temas de derechos humanos. Yo escucho ahora mucho que se está utilizando mucho la terminología de gestor de la paz. Y digo, pues qué bueno, ¿no? Pero pues realmente hay que convertirnos todos en gestores de la paz y sobre todo en estas causas de derechos humanos estar muy al pendiente, estar muy cercanos para pues apoyar en lo que esté en nuestras posibilidades. Y yo creo que de una u otra forma sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Y esa gestoría de la paz no tiene que ser a, sino tiene que ser de forma individual. Pues claro, comenzar uno en la familia, en su casa, ¿verdad? Así es. Es como debe uno empezar a promover. Con el más cercano. Así es. Pues mis queridos amigos, nos tenemos que ir con estos temas que se queda uno picado para seguir uno. Sí, claro. Algunos gestores se convierten en... ...en jetónicos. Dios del cielo. Bueno, tenía que cerrar con broche de oro aquí el maestro Chuy. Pues mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Semblanzas, un espacio para dejar tu huella aquí en Guanatos. Muy buenas noches, maestro Willy. Buenas noches a todos ustedes. Licenciada Leti, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, Chuy, gracias por cerrar con broche de oro nuestro programa. Adrián, Altamirano, Adi. Salud, Adi. Salud, Adi. Muchísimas gracias, mis amigos. Muy buenas noches. Paz en todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. A luchar por los derechos. Así es. Así es. Como debe de ser. Gracias. Mis queridos amigos, les agradezco mucho su presencia aquí y ahora en Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.